El presupuesto del Ministerio de Coordinación, con las funciones que tiene, que es la de coordinar justamente, no solamente con el Gabinete, sino con otros organismos, tanto nacionales, en la relación internacional que el Gobernador Pazalacua impulsa y mucho. Nuestro presupuesto tiene un incremento menor al del presupuesto general, que es de un 22.64, el presupuesto del Ministerio de Coordinación tiene un incremento del 13.84, 616 millones de pesos, un poquito más, que implica el 0.91 del presupuesto general de la provincia, pero que alcanza para cumplir las funciones que tiene el Ministerio, fundamentalmente en lo que hace a lo de la unidad superior de casa de gobierno, con todo lo que implica las dependencias que dependen del Ministerio, pero también fundamentalmente con lo que es el programa de asistencia solidaria, que es uno de los programas importantes que tiene la provincia, donde sin duda en esto sí tiene una afectación importante, 65 millones de pesos para la ayuda a los sectores más vulnerables y para los programas integrales y diarios que se realiza a través de este programa. Esto de la ayuda a los sectores más vulnerables, serán impronta el año próximo teniendo en cuenta que se espera un año particularmente difícil por lo que se espera en materia de economía. Ya lo venimos haciendo desde el inicio de la gestión de Hugo Pazalacua, por pedido de él, esto implica también la cercanía con la gente, el programa de asistencia solidaria hoy, a pesar del temporal, está en Gobernador López, yo no pude asistir porque tenía la obligación de estar hoy acá exponiendo el presupuesto, pero siempre brindando asistencia y llevando los servicios de gran parte del gabinete provincial cerquita de la gente, donde por ejemplo, se le da anteojos sin cargo, prótesis dentales sin cargo y todo lo que hace al servicio de salud con mamografía, ecografía, atención pediátrica, ginecológica, la presencia del Ministerio de Gobierno a través del Centro de Documentación Rápida, con documentos sin costo para la gente, para que puedan acceder al mismo, con presencia de Agricultura Familiar, con presencia del IPLIC, también colaborando con nosotros, del Instituto de Previsión Social, del Ministerio de Desarrollo Social, de Vicegobernación con todos sus programas, así que es un programa importante y que por suerte, bueno, tiene su afectación presupuestaria como para poder llevar adelante estos operativos como se vienen realizando, son 70 operativos integrales por año a lo largo y ancho de la provincia, así que estamos contentos y la gente está muy contenta con este tema.